Hola mis amigos de YouTube, espero que todo el mundo esté muy bien. Hoy vengo con un video muy pero muy especial, un unboxing. Este famoso personaje de las películas de terror. Estamos hablando de lo que es Viernes 13, Friday the 13th, con el personaje famoso de terror, Jason Voorhees. Quiero dejar de saber que Jason es uno de mis personajes de terror favoritos de todos los tiempos. Tengo su colección de películas completa. Yo soy bien fanático de las películas de terror. Me encantan las películas de Viernes 13. Quiero dedicar este video unboxing a este tremendo personaje, icono de los 80 y 70, que marcó una nueva generación en lo que fue las películas de terror. Hoy vengo con una pieza de terror. Una pieza de colección que quiero compartirla con ustedes y estamos hablando de nada más y nada menos que de esta colección que tenemos aquí. Freddy vs. Jason fue una película que diría yo que cruzó el linaje de lo que fue las películas de Freddy Krueger, las de Nightmare on Elm Street. Luego conectaron con el personaje ficticio, igualmente como lo es Jason Voorhees. Freddy vs. Jason, dos iconos, los dos reyes de las películas de terror de los 80, se vieron cara a cara por primera vez en este slasher film. Y de verdad fue una batalla épica para todos los fanáticos que pudieron en aquel entonces ver esta película en el cine como yo, que yo la llegué a ver en el cine. Recuerdo que tenía como 13 años para ese entonces y fui solo a verla. Me gusta la caja, el detalle que le dieron a la caja. Y de verdad estoy un poquito sentido y dolido porque mientras la traje de allá para acá y la maleta, ustedes saben cómo es el proceso de los aviones, llegó un poquito maltratada. Pero por lo menos todo dentro está bien. Tengo que decirles que no en todas las películas de Jason, no Jason sale siempre igual. No siempre sale con la misma máscara. Siempre Jason aparece un poco más maltratado que la otra. Obviamente se va poniendo más golpeado, la máscara se va poniendo más sucia, rayada. Este personaje, como ustedes saben, no muere. Antes de abrir esta caja, quiero mostrarles un poquito de lo que recientemente, antes de yo coger esta pieza, antes de yo comprar esta pieza, quiero mostrarles cositas que yo ya tenía allá por el lado y quería compartirla con ustedes. Esto es una de las piecitas que yo tengo en mi área de colección. Sí, es un pillow plush de Friday the 13th, como pueden ver. Yo sé que esto no es nuevo, pero quería compartirlo con ustedes porque ya que estamos hablando de este tipo, este icono de personaje, pues quiero compartirles un poquito sobre lo que tengo. Otra cosa que adquirí hace poco es para todos los gamers, los que conocen las consolas de PlayStation y etc. Compré este juego, la cual me pareció bien curioso y dije, déjame escribirlo porque como fanático de las películas, pues tenía que jugar el juego para ver cómo era. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Friday the 13th The Game. Un juego que literalmente tú tomas los zapatos de Jason y estás por todo el campamento trillando a los trabajadores, haciéndolos pagar, ¿verdad? Por la muerte de su madre. Opinión, el juego está cool, pero no fue una cosa que me impresionó mucho. El juego tiene un poco de delay, las gráficas se distorsionan mucho. Entonces, lo típico del juego es que tú juegues online. Y esto es lo que hay dentro de ella. Sí, como pueden ver, una figura auténtica de lo que es Jason Voorhees de la película Freddy vs. Jason. Como pueden ver, la figura está bastante detallada, bastante grande. Lo hicieron como si fuese el tamaño real del personaje de la película. Vamos a tratar de abrir la caja con calmita porque no quiero romper la caja como les dije, quiero conservarla y vamos a ver cómo podemos hacer esto sin que no se rompa y que no le pase nada porque de verdad no quiero arrepentirme de hacer este unboxing después. Quiero decirles una cosa, antes de todo, estoy un poquito como que titubeando mucho, hacía tiempo que no hacía un unboxing y estoy un poquito nervioso. Vamos allá. Estamos abriendo ya la primera parte del paquete. Yo de verdad no quería abrir esta caja, pero tengo que hacerlo para que ustedes vean y pues compartirle esta hermosa pieza. Vamos a tratar de doblar mucho lo que es esta área del cartón. O sea que quizás no lo están viendo mucho, pero ve, así ya tenemos la caja fuera del paquete. Ahora, esta es la parte que es un poquito complicada. El muñeco está amarrado con unos clips de plástico, obviamente, acá atrás. Y creo que voy a tener que sacarlo obligado. Tengo que sacarlo de ahí para poder mostrarle cómo está el muñeco. So, de nuevo con el barrel knife. Y vamos entonces a cortar esto. Ahora vamos a sacar lo que es el muñeco. Yo espero que no le quede nada más. Vamos a sacarlo con calmita. No quiero dañar, de verdad. Les digo, no quisiera dañar el plástico, pero por lo que veo está un poquito bien, pero bien sujetado a él. Y pues, estoy tratando de coerlo lo más con calma. Lo más posible. Vamos a ver cómo lo sacamos poco a poco. Para que salga de una buena vez y con calmita, ahí, del paquete. Wow. Era. Esto está brutal de detallado. Como pueden ver, el detalle de la ropa, de la máscara, todo. Es pesada. Literalmente pesa como casi una libra, yo creo, de verdad, de este material, de lo que está hecho. La ropa, como pueden ver, es flexible, como que no es estática ahí, como pegar. Sí se puede como que mover el jacket, la camisa. Dudo que se le pueda quitar completa, porque ya es parte, como que esto ya sí es parte de la pintura. Lo que sí es removible es la máscara de Jason. Que eso es lo que vamos a ver ahora. Dos tipos de máscara. Su arma. La arma que Jason usa en la película, que es el machete. Aquí vamos a removerle lo que es la careta. O sea, la vamos a remover. Y quedamos con la parte bonita de Jason. Como todo el mundo sabe, Jason no es un good looking guy. Déjame ver si ustedes lo pueden captar de cerquita. Espero que lo puedan ver cerquita ahí. Yo espero no esté fastidiando esto yo. Pero pues el detalle que le dieron, de verdad que es bien, bien hermoso. Me encanta el detalle cuando hacen este tipo de piezas. Se dan figuras, las máscaras, como ya han visto en mis otros unboxings. Me encanta el detalle que le meten a las piezas. Y por eso es que yo, de verdad, es que las adquiero. Vamos a hablar de la careta. Si es un plástico sólido, detallada. La cosa que trajo esto, la caja te muestra como que cosas que tú puedes hacer con la figura. Si le vas a tirar fotos. Como les he dicho, yo sigo páginas de personas que son fotógrafos. Y hacen este tipo de, de verdad, de, de sesión de fotografía. Donde tiran fotos a las figuras, haciendo diferentes poses. Y es una cosa que es bien nítida. Sería hermoso tener un cuarto, que ese siempre ha sido mi sueño. Tener un cuarto de colección. Y poder tener este tipo de figuras. Y hacer esto. Aquí estamos viendo esta pequeña figurita de un oso. La cual supuestamente, en la película, supuestamente voy a decirle un oso. En la cual Jason Voorhees estuvo cuando era niño. Que se lo dio su madre. Tiene este, este, esta pieza también. Como si fuese fuego. Y se pregunta para qué es, pues. Obviamente para la arma que usa Jason. El machete. ¿Ves? Se le pone el machete. Este es el otro machete. La cual está lleno de sangre. Pueden verlo es un plástico. Sólido. Bastante fuerte. O último que trajo. Esta otra careta. De Jason. La cual es la misma máscara que tenía puesta. Pero tiene rayazos de aruñazo. De Freddy Krueger. Esta es la otra careta. La última. La cual es la misma máscara de Jason. Bañada en sangre. Ya ustedes pueden tener la idea de qué fue lo que sucedió. Ahí, ¿verdad? Vamos a tratar de ponerle. Esta máscara. A Jason. Vamos a ver cómo sería. Y como pueden ver. La máscara de Jason. Bañada en sangre. No quiero. No quiero poder tomar este tomo otra vez. Como pueden ver. El machete. En mano de Jason. Y la figura ya está completa. Horrible de mi parte. Yo hacerle una fotografía con el muñeco así. Estas poses. Para que tengan la idea. Como les dije. Señores. Este muñeco. Esta pieza. De colección. Está súper bonita. Me gusta. Obviamente me encanta más todavía saber que ya está parte de mi colección. So, gente. De verdad. Espero que les haya gustado mucho este video unboxing. Espero que de verdad sigan apoyando estos videos. Y si tienen alguna recomendación alguna que de verdad que quiera darme. No se olvide de dejarlo allá abajo en los comentarios. Escribirme. Déjame cualquier recomendación. Algo que le gustaría ver. Algún tipo de video que quisiera ver diferente. Lo que sea. Usted me lo deja saber en los comentarios. Porque con eso es que yo siempre cuento. No se olvide de seguirme en mis redes sociales. Mi Instagram. Mi Twitter. Mi Facebook. Síganme por ahí. Denle un follow a mis páginas de las redes sociales. Y siempre estén pendientes para cuando yo suba siempre las historias. Los videos. Siempre suben a mi página. Y podamos seguir creciendo poco a poco. Con su ayuda. Si me ayudan también a compartir mis videos. Para que otras personas pues lo puedan ver. Y sigamos creciendo como lo acabo de decir. Eso nada gente. Les agradezco un millón. Que hayan llegado hasta este momento. Y como siempre les digo. Suscríbanse. Dele like. Dele click a la campanita. Para que les llegue notificaciones en cada video que yo suba al canal. Nos vemos para un próximo unboxing. Espero que les haya gustado este video. Unboxing terrorífico. Con este personaje icónico de los 80. Jason Voorhees. De la famosa saga de Friday the 13th. Me encanta. Gracias.